Bienvenidos, te presento el curso diseño y resolución de problemas en física del quinto semestre de la licenciatura en enseñanza y aprendizaje de la física en educación secundaria del plan de estudios 2018. Este curso es de carácter obligatorio con cuatro horas semanales, 72 horas semestrales, cubriendo 4.5 créditos del plan de estudios. El curso se centra en la atención que se debe dar a la resolución de problemas, la importancia de la redacción de un problema, los datos y el contexto de la situación problemática y la implementación de modelos científicos que involucren ecuaciones matemáticas para resolver problemas en física, sistematizando el aprendizaje para implementar la resolución de problemas como estrategia didáctica. El propósito de curso es que los estudiantes resuelvan y diseñen problemas de física a través de la reflexión y adaptación de los criterios propuestos en la literatura especializada de la implementación adecuada de los conceptos físicos, de las herramientas matemáticas y de la coherencia conceptual de sus respuestas para fomentar la enseñanza y el aprendizaje de la física. El curso contribuye al perfil de egreso en las competencias genéricas, profesionales y disciplinares. Las genéricas hacen referencia a la solución de problemas y la toma de decisiones utilizando el pensamiento creativo, el aprendizaje autónomo y la autorregulación, generando proyectos innovadores, utilizando las tecnologías de la información y la aplicación y habilidades lingüísticas y comunicación. Las profesionales describen la articulación de conocimientos de la física y su didáctica, la identificación de los marcos teóricos y epistemológicos de la física, sus avances y enfoques didácticos y la relación de los conocimientos de física con los contenidos de otras disciplinas. Finalmente, las disciplinares que incluyen el plantear, resolver, evaluar y analizar problemas teóricos experimentales, cualitativos y cuantitativos asociados a fenómenos físicos y procesos metodológicos. El curso está integrado por dos unidades de aprendizaje. La primera, procesos para la resolución de problemas como estrategia didáctica en la enseñanza y aprendizaje de la física. Ahí el alumno analiza tipos de problemas y la metodología propuesta para su solución desde diversos autores. En la segunda unidad, diseño de problemas para la enseñanza y aprendizaje de la física, en donde se pretende que el alumno diseñe problemas contextuales que favorezcan la construcción del conocimiento referente a la disciplina. La modalidad que se propone es un curso-taller en donde se favorezca el desarrollo de las capacidades de los estudiantes para resolver problemas inmersos en la disciplina y al mismo tiempo construir conocimiento conceptual y metodológico. El curso comparte el enfoque centrado en el desarrollo de competencias y metodologías centradas en el aprendizaje. Por eso se sugiere utilizar el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje orientado a proyectos y el aprendizaje colaborativo. Para la evaluación, en este curso se sugiere considerar los propósitos a lograr y a demostrar en cada unidad, evaluando las evidencias parciales de cada una de ellas. Para el cierre, se propone un proyecto integrador, la realización de un cuadernillo de problemas de física en colaboración con otras instituciones de educación superior, formadoras de docentes. En resumen, lo que se busca es que el alumno comprenda que los problemas de física no son únicamente teóricos y numéricos. El curso tiene carácter flexible, lo que permite ajustar criterios y materiales de trabajo. En él se incluye bibliografía básica, complementaria y otros recursos, consistentes en libros, artículos, revistas y consultas electrónicas. Muchas gracias.